Música Albert con ligeras molestias en el cuello se produjo ayer en el entrenamiento creo que puede ser la partida pero no deja de estar en tratamiento desde ayer y con ligeras molestias en el cuello que me imagino que no le impedirán jugar por las ganas y el deseo que tiene pero que no estará cómodo porque tendrá, vuelvo a repetir, alguna molestia pero el resto creo que estamos bien y no hay nada más así destacable a nivel físico ¿En la sesión de tiro se prepara Madrid con dos chicos en Donchi? Bueno, ellos tienen la posibilidad de hasta el último momento elegir y yo creo que hay que prepararlo con Donchi porque parece ser que está lo que escucho es que pueda jugar y ellos pueden tener descartes no hace falta que lo hagan con tiempo porque creo que Justa está como estaba Ángel el año anterior perteneciendo al equipo vinculado y por tanto, el mejor Madrid que podamos encontrarnos es el que tenemos que esperar y el que estamos preparando ¿El estilo de juego del rival cambia mucho en función de que esté o no Donchich y sobre todo sin la presencia de Justa? Bueno, yo creo que no, yo creo que no porque primero habrá hecho poquitos entrenamientos igual que Randolph, igual que Kutmich y sí, yo creo que será un poco más lo que se ha visto durante la pretemporada con Campazo jugando claramente al uno Coser también ayudando en esa posición pero sí que en Donchi le ganan todo lo bueno que tiene a nivel individual él que es jugar, como vimos contra España un bloqueo directo de libro tomando siempre buenas decisiones y por tanto ahí pues tienen un recurso más a la hora de poder jugar bloqueo directo o que toda la capacidad que tiene él para rebotear tanto en ataque como en defensa o sea que es un jugador que da mucho pero mantengo lo que dije en la previa y es que el Real Madrid es muy largo o sea, tiene jugadores en todas las posiciones muy buenos jugadores de mucho nivel y de hecho creo que son 14 o 15 y que incluso teniendo lesionados pues tienen que hacer descartes hoy porque tienen esa posibilidad ¿A ti le está preocupado de que Meckel llegara un poco tarde de la selección? El Madrid solo han realizado dos entrenamientos de ese alazo con el equipo al completo Sí, un hándicap un hándicap para ellos de no dejar de ser un hándicap cuando estamos hablando de jugadores importantes que llegan a última hora me parece que el calendario está mal hecho primero, ante todo quien esté pensando en baloncesto como producto lo está pensando mal a nivel internacional porque no es lógico ni normal que jugadores que tienen que estar con sus clubes que son los que realmente le pagan durante todo el año y bastante tengan que hacer los entrenamientos no se puede tomar por ningún sitio eso es lo primero que se me viene a la cabeza y lo segundo es que es un hándicap claro que sí pero son jugadores que vienen también ahora mismo de jugar una final algunos súper motivados y estando todavía en lo más alto como son Randall y Donchi y Kutmich que no será así pero que también viene pues muy en forma para que jugadores de primerísimo nivel que han estado hasta la última hora compitiendo en el máximo nivel del Eurobasket pues ahora están en el equipo contrario y eso es un hándicap por un lado pero es jugadores de altísimo nivel los que tienes que tienen que obedecer a un calendario que está mal hecho, vuelvo a repetir en función de cómo evolucionan las molestias de Albert ¿podría ser DJ un plan B? Sí, él ya lo puede hacer lo hizo en Maccabi la temporada pasada confiamos en que Albert pueda estar pero le vuelvo a repetir volar con alguna molestia, no cómodo pero DJ puede hacer esas funciones y yo creo que bueno entre todos lo podemos sacar adelante en esa posición y esperemos que sean flotaciones lógicas y normales ¿Estar en casa da una evidente ventaja o no lo ve? Bueno, si fuese ventaja yo creo que habría ganado ya algún equipo en todas las sesiones que lleva parece ser que no da ventaja parece ser que no da ventaja ahora, para nosotros pues lo estamos intentando trasladar a una motivación extra y la motivación extra es que jugamos en nuestra cancha que estará mayoritariamente parte de nuestro público aquí porque sí que habrá también aficiones de los demás equipos y que eso sea pues bueno la ilusión con la que tengamos esa motivación extra para afrontar este partido e intentar primero pensar en superar a todo un Real Madrid y luego ya veremos a ver ¿Esa motivación extra podría venir también en parte de que ningún local hasta ahora... Sí, es una forma de poder cambiar la historia ¿no? y eso siempre parece que viene bien y gusta y vamos a intentar hacer el trabajo que toca esta noche que es importante porque para esto que estamos hablando serían dos partidos y es largo entonces vamos a pensar solamente en el Real Madrid intentar hacer el trabajo bien para poder hacer historia que según veo no es fácil porque hay muchas ediciones y no se ha conseguido en el circuito en Granada estamos hablando mucho con los árbitros también Joan en el partido Joan Raza partido única las nuevas reglas las podemos ver ya... Sí, yo creo que hay que ir adaptando poco a poco a las nuevas reglas yo creo que ayudan al baloncesto más rápido yo creo que ayudan a que haya menos parones también porque... y para el público en general porque antes el pie de pivot de levantar parecía como muy... para uno es elegido ser interpretadas las normas yo creo que ahora eso al haber más apoyos más posibilidades en movimiento de correr de soltar la bola de dar más pasos yo creo que va a ayudar al espectáculo pero sí que es verdad que nos tenemos que ir acostumbrando todos y adaptándonos porque todavía los jugadores no lo ponen en práctica todo lo que pueden desarrollar las reglas estamos en un proyecto de adaptación pues como pasó con la línea de tres puntos que cuando se fue un poco más a la EJOS pues parecía que bajaron los porcentajes luego ya volvieron a subir está clarísimo pero sí que hay que adaptarse pero creo que son buenas normas para la mejora del espectáculo del baloncesto Técnicas y antideportivos Sí, también ayuda porque bueno pues mira si hacen sus antideportivos llevemos al máximo rigor la antideportiva para que no se puedan parar contra ataques así porque así yo creo que también ayuda al espectáculo y al final los profesionales nos adaptamos a lo que el reglamento nos da y el arbitraje nos permite y nos adaptamos y entonces yo creo que en esa línea tenemos que ser todos intransigentes para cumplirla y así se verá un baloncesto yo creo que mucho más rápido y con menos más horas Gracias gracias un baloncesto